Chicos, hoy os traigo una grandísima noticia, hace tan solo unas horas habría cambiado la fecha en la cual finalizará esta temporada Anteriormente aquí ponía que acababa el día 3 de diciembre y ahora lo han cambiado al día 2 No es pues digamos una semana o 10 días, pero realmente para aquellos que estáis como yo deseando de que acabe esta temporada y de comienzo una nueva El hecho de que hayan quitado tan solo un día ya sería bastante importante y sobre todo lo mejor de esto es que seguramente algo muy grande está preparando Epic Ya sabéis que hace unos días os filtraron en el canal de que pues tendremos un evento final al final de esta temporada Y que vamos a estar en un tiempo de una actividad aproximadamente de 10 a 12 horas Esto podría cambiar, imagínate, podríamos tener el final de la temporada el viernes y que la nueva temporada comience el domingo Que estemos por más de un día sin poder jugar al juego El hecho sea como sea, la temporada acaba el día 2 de diciembre y posiblemente como os digo el 3 y el 4 ya esté iniciando esa nueva temporada 5 Que por el momento se descarta lo del capítulo 4 Sin duda, grandes noticias y quería saber en los comentarios vuestra opinión ¿Qué opináis? ¿Por qué creéis que Epic ha cambiado del día 3 ahora al día 2? ¿Crees que el evento será más grande de lo esperado? Esta semana con la nueva actualización de Fortnite y última de esta temporada traeré todas las filtraciones y secretos que nos encontremos en ese parche Recuerda dejar tu like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!